Muchos de ellos vienen aquí a Díaz a esperarme desde aquel entonces. Yo conozco los nombres de los hijos. Y también, ¿quién ha puesto cuerno a quién? No, estoy bromeando. No, pero conozco muchas cosas de ellos que trabajo hacen. Algunos no se olvidan, porque te traicionan a ti y siempre están ahí. Incluso a veces puedo haber cantado canciones que quizás en uno, dos, tres años no le han gustado, pero no se fueron. Y yo, son parte de mi familia, de mi recuerdo, de lo que es mi vida, ¿sabes? Entonces, por supuesto, siempre están en primera fila, además.